La Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que existe violencia familiar en varios hogares, por lo que urgió el regreso a clases presenciales porque la escuela es una lucecita de seguridad emocional para los menores de edad. Los niños tienen que llegar a un ambiente seguro en salud, pero también lo que se refiere a que sea seguro emocionalmente. Les digo a los maestros que la escuela es un espacio que tienen los niños, de una lucecita que pueden tener durante el día. No podemos cegarnos a que hubo momentos u hogares en donde hubo violencia familiar, y lo hay porque lo tenemos registrado. Y que el niño que llega a la escuela y que esté unas dos horas o tres horas o cinco horas lleno de cariño, de atención y de esa parte humana, claro que le da otro tipo de expectativas ante la vida. En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la CEP recordó que el regreso a clases presenciales para el próximo 7 de junio es voluntario. No se obliga a nadie. Como secretaria de educación, llamo a que los docentes tengamos la sensibilidad y compromiso moral de poder ejercer en nuestros niños ese derecho a la educación. Que este mes que se piensa regresar a laborar, nos sirva para una evaluación diagnóstica no solo de los niños, sino también de cómo están las escuelas. Agradeció a los padres de familia que van con su cubeta, sus escobas a los planteles y que con amor están arreglando, escombrando, pintando para dejar algo bueno y bonito para sus niños. Explicó que casi medio millón de alumnos de los distintos niveles escolares volvieron a las aulas en siete estados desde el pasado mes de mayo. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Denec Insunza.